El gobernador nos visitó y nos acompañó en la inauguración del segundo módulo de la cooperativa, ya que, bueno, también tuvimos una ayuda importante por parte del gobernador para que ese módulo se haga realidad, es decir, hubo un aporte de la provincia, gestionado por él el año pasado, en el orden de un 10% más o menos del valor de la obra. Fue una obra muy importante, esta gestión quiero destacar que arrancó con la presidencia de Bernardo Chardon y, bueno, concluyó y se terminó y se hizo realidad el segundo módulo con la presidencia de Sergio Scherf, quienes fueron artífices un poco de estas dos obras que fueron importantes. Y que fueron el factor, creo que determinante, para que el gobernador se diera en cuenta de la importancia de esta capacidad que tiene el Cooperto Rico ahora en potabilizar el agua. Y, bueno, eso hizo un anuncio importante por parte de él para concretar otro anhelo que tiene la cooperativa, tiene un proyecto desarrollado ya para hacer en la zona de San Alberto Puerto, del otro lado de la ruta, un tanque elevado, una cisterna y un tanque elevado. Esto nos daría mucha capacidad de almacenaje y aumentar la presión en todas las zonas de San Alberto Puerto y toda la barriada que se está formando del otro lado de la ruta, que es importante, el crecimiento de Puerto Rico se está dando. Y también abastecer a parte de la colonia, que también es un anhelo de la cooperativa poder darle agua a esa zona. Eso nos daría, claro, la posibilidad y es por eso que él propuso hacer a medias, es decir, la provincia pagaría la mitad de la obra, la cooperativa pondría la otra mitad, porque al gobierno le interesa, en el caso de que, por ejemplo, Garhuapé pueda llegar a tener problemas de agua, que desde esa obra se le pueda abastecer y auxiliar a Garhuapé. Todavía no es necesario, pero estamos teniendo en el norte de la provincia serios problemas ya de agua, por la gran bajante de los ríos y también la merma de agua en los arroyos, en los cursos fluviales que son los afluentes del río. Y eso hace de que, bueno, prever es bueno y, bueno, trabajar en conjunto entre las cooperativas de la zona nos va a dar una tranquilidad para toda la zona de influencia, ¿no? Es decir, llámese Garhuapé o inclusive Capiobí. ¿Ya tiene plazo de ejecución la obra del sector 6? Estamos empezando, vamos a hacer el plazo de ejecución, sí, la meta que nos pusimos con el gobernador fue de dos años. Estamos ahora iniciando el trámite de preparación de los pliegos de condiciones para llamar a licitación y, bueno, la intención nuestra es que a la brevedad eso se inicie, ¿no? Cuanto antes podamos iniciar la obra, mejor. Y, bueno, el plazo que nos propusimos es de dos años.